Medellín no tiene puerto, Medellín no tiene mar, pero usted está en la playa. Estamos en la carrera 40 con la calle 52, esto es el centro de Medellín, estamos parados frente al Teatro Pablo Tobón Uribe, y hoy vamos a caminar desde este lugar hasta la avenida oriental. Mientras vamos caminando, yo quiero que usted conozca un poquito más de este lugar. Yo no sé si usted me creería si yo le digo que justo debajo de donde estamos parados pasa una quebrada. Esta no es una calle normal, no es una calle que no es corriente, estamos caminando sobre el agua.